Y miren chicos, ya tenemos más de 118.000 de experiencias solamente con este mapa Buenas tardes gente, y como les va, aquí estamos ya nuevamente en un vidazo Tendremos un nuevo bugazo de experiencia Y para ello vamos aquí a código de isla Y vamos a colocar lo siguiente 9908-9860-3481 Una vez que le damos vamos a seleccionar Partida privada y jugar Una vez aquí entonces nos vamos para el lado izquierdo Justamente por este lugar Y aquí lo que tenemos que hacer es bailar Una vez que bailamos esperamos 10 minutos Ok chicos, una vez que pasan 10 minutos entonces Lo que tenemos que hacer es ir acá Vamos a darle al botón de AFKXP Y una vez que le damos vamos a comenzar a ganar experiencia de manera ausente Ahora si salimos por aquí Y nos vamos primero para el lado derecho Donde está la sombrilla Se que haber venido por aquí Donde está la sombrilla Y una vez aquí lo que tenemos que hacer En esta esquina mirar para arriba Y está el botón de Secret Que le damos Y ahora si Una vez aquí nos enganchamos por arriba Y de ahí nos vamos para el lado derecho Justamente donde está esta casita Así que por aquí nos enganchamos Ingresamos por aquí Y de ahí tenemos que subir estas escaleras Y justamente Donde está este lado de piedra por así decirlo Y justamente en este lugar Pues como pueden ver Aquí está el botón de Secret XP Que una vez que le damos Vamos a comenzar a ganar experiencia de manera ausente Estamos ganando 5.400 6.000 8.000 Y así poco a poco vamos a ir aumentando Ahora si salimos por aquí Y nos vamos para el lado izquierdo Donde está el cubo de color amarillo Venimos por aquí Miramos para abajo donde está el botón de Secret Una vez que le damos entonces Lo que tenemos que hacer Es seguirnos por el lado izquierdo Y nos vamos para donde está el pulpo Justamente este pulpo gigante Vamos por aquí abajo Pasamos esta puerta Y lado izquierdo Vemos este cuadrito Y aquí está pues este huevecillo Que una vez que le damos entonces Ya estamos ganando más de 47.000 De experiencia Salimos por aquí Y vamos a regresar nuevamente al mismo lugar Donde estaba la sombría de color amarillo Para no olvidarme Porque también tenemos otro botón más Así que a ver Salimos por aquí entonces Miramos para arriba Y de ahí lo que tenemos que hacer Es sencillo Y lado izquierdo nos metemos por aquí Vamos a ver estos barriles Nos ponemos encima Y mirando para abajo Está el otro botón de Secret XP Ahora sí Ya completados estos botones Nos vamos para abajo Y nos vamos para el lado izquierdo Donde está este campamento Esta carpa de color amarillo Una vez aquí miramos para arriba nuevamente Y de ahí lo que tenemos que hacer Es engancharnos por aquí Nos enganchamos Y cuando miramos este banderín O esta bandera Vamos a ir para abajo Y aquí estaría este botón de Secret XP Que con eso ya tenemos más de 76.000 De experiencia Salimos Y nos vamos ahora Para el lado derecho Por la parte de abajo Vamos por aquí entonces Por acá Y mirando para abajo Está botón de Secret Que una vez que le damos Entonces muy sencillo Lo que tenemos que hacer Nos vamos para el lado derecho Ingresamos por esta puerta De color azul Y lo que tenemos que hacer Es subir estas escaleras Y tenemos que ir de frente Así que a ver Vamos de frente por este lugar Y de ahí nos vamos Lado derecho Lado derecho Lado izquierdo nuevamente Y por aquí entonces Donde está este banderín Le damos al botón de Secret Y ahora sí pues vamos a ganar también Más experiencia Pero eso no es todo Vamos a ir nuevamente Al mismo lugar del inicio Donde estaba la sombrilla Y lo que tenemos que hacer Es sencillo Vamos a tener que colocar Nueve escaleras Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y nueve De ahí colocamos un piso Lado derecho Colocamos tres escaleras Uno Dos Y tres Y de ahí colocamos Un piso Y nuevamente Lado derecho Colocamos seis escaleras Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Y de ahí colocamos Un piso Y justamente aquí Está el botón de Super Secret XP Que con eso ahora sí ya terminamos con todos Los botones Más de cien mil De experiencia Pero eso no es todo Porque ya saben Si esperan diez minutos Van a poder ganar cien de oro En mi caso yo esperaba solamente unos Veinte minutos Así que No voy a tener Mucha experiencia Pero si ustedes esperan más tiempo Obviamente van a ganar Muy bueno Así que Más de ciento Quince mil Casi ciento veinte mil A ciento cincuenta mil Podemos ganar De xp Así que son chicos Si les gustó este bugazo No se olviden de suscribirse Y también compartir Para mucho más Nos vemos Chao 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 Chao